muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con el vampiro de máscara de swanson vamos a seguir con la zona ahora parte de galep vale y vamos al lío vamos a ver si vamos avanzando con las escenas y la verdad que algunos puzzles me están sorprendiendo pero porque son muy difíciles hay algún que no me ha dado nada de experiencia what? por qué? nada de experiencia? what the fuck? hostia pues lo esperaba yo que no te hubiera nada de experiencia ahora se camufla estaba claro estaba claro vale vamos al lío hostia chaval pues no ves si hay que hacer cosas aquí vale vamos al lío hola La corta la cabeza, chaval. 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 ¿Se acuerdan? No te preocupes. ¿Se acuerdan? Es que son mapas demasiado grandes. Con muy pocas guías. Guías en el sentido de dónde ir, qué hacer. ¿Vale? ¿Vale? Este tiene que ser el... Vamos atrás. Tengo que hablar con él. Esto no puede suceder. Qué sueño. Tienes mucha sangre. Tengo algunas preguntas. Tengo que ayudarlo. Le dije que deberíamos llamar a 911. Le dije... Vamos a calmarlo. Señor, escúchame. Está bien. Calma. Estás seguro y ha hecho lo correcto. Hice lo correcto. Tengo que responder algunas preguntas. Yo... Yo... Sí, por supuesto. ¿Qué quieres saber? Me voy a preguntar todo. Madre mía, las preguntas, chaval. No. 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 Aquí se empepina, tío. Voy a... Son cuatro, tío. Voy a perder, pero le voy a preguntar. Joder. Joder. ¿Sabes a su bodyguard? Sí. Hay Jack, James y Wu, pero tú no me escuchas cantando sus prazos. ¿Por qué no? Wu es el que la saliendo todo, tío. ¿No? ¿Qué? No. 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 Vámonos El parking claro para ver Venga, pues dámelo, loco Vale Vale En la cocina La cocina la hemos dejado allá atrás Voy a mirar por aquí por si hubiera algo Voy a mirar a la niña o algo, ¿verdad? Vámonos Hubiera estado bien que no hubieran dado un logrito Por haber Vale, una zona segura Aquí también hay otro logro Encontrar todas las zonas seguras No lo había visto antes, tío Vale, perfecto No lo había visto antes, tío Aquí hay un ascensor Supuestamente Esto es la cocina, ¿no? No lo había visto antes No lo había visto antes Si me has perdido Que el barco lo ha robado Padre Este es el ascensor del parking Imagino Si 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 Mi No puede ir a la cartera Es una escena de crimen Agente Smith FBI Oh Hola Officer Norton They didn't tell me you were coming down Got something Wyatt saw Moore leave at 225 Wyatt? The parking attendant Part security guard Part valet En cualquier caso, un carro que pertenece a la víctima, se quedó en un rato, o al menos pensó que era más, hasta que se encontró que se ha cortado su cabeza. Hay marcas de marcas en el terreno y signos de un accidente minor en el descanso. No hubiera sido en un rato. ¿Dónde está el periódico? Wyatt, él está en el puerto de la seguridad. Él es súper bonito. ¡Súper bonito! ¡Sú mencionaste las marcas de marcas! Sí, son muy distintos. Ellos empiezan de su espacio de parque y van a la entrada. Ellos limpian su lugar twice a día, así que no hay duda, son frescos. El driver, se quedó de aquí en un rato. Y tú dices que había un accidente cerca del descanso. Sí, un pequeño. Un rato, pintas de marcas. Él debe tener un tiempo difícil de manejarlo. ¿Nos sabemos qué tipo de carro es? Sí, nos llamamos. La víctima de la sporta. Wyatt dijo que solo hay un sedán. ¿Tú encontraste algo más? No, eso es todo. Desde que estamos esperando por las forenses, tenemos que ser cuidado. Pero tú sabes cómo es, ¿verdad? Déjame saber si tienes alguna otra pregunta. Ni tengo llave, ni tengo nada. Vaya tela. Debería romperlo todo. ¡Fuera! Que no me deja hablar con ella ni nada, tío. Mira, aquí hay otra policía. Agente Smith, FBI. Oh, hola. McLean. ¿Puedo ayudarte? Solo algunas preguntas. Moore tenía varias caras, ¿verdad? Sí, creo que sí. Pero mejor hablar con Wyatt sobre eso. Su colega mencionó un accidente que sucedió hoy en la noche. ¿Tú sabes algo sobre eso? Oh, no. No todavía. Wyatt nos dijo todo lo que él sabe. He's a real team player. If you want to find out more, you should talk to Wyatt. Oh, so you know him too. Vale. Aquí abajo tiene que haber una zona segura. No me deja, tío. Aquí, sin embargo, este no me deja alimentarme. No me deja, tío. Vamos a forzar. Y aquí, ¿por qué no me deja abrir, tío? No sé por qué no me deja aquí. No lo sé. Voy a hablar con este primero, tío, antes de irme. Uf, huele mal. Huele raro. Bueno, vamos a ver si sacamos cosas en claro. Este es raro, ¿eh? En los años que nos ha estado cumpiendo, te necesitaron una gran reputación entre nosotros. No sabía que te viera. No estoy buscando ningún problema. No hice nada mal. ¿Quién es el que tú? Me? No soy nadie. El nombre es Wyatt Alvarez. Yo me enamoré hace cinco años. Vamos a interrogarlo bien. Quien creó. Su nombre fue Victor, pero murió la semana. ¿Y las tiendras saben que existirás? Sí, sí. Yo seguí las reglas, pero el prince me dijo que no quiere ver igual, así que... No tento hacer razar. Tengo que ayudar aquí y ahí. Estoy esperando que alguien se sienta un día, y yo puedo ser un verdadero tiendra. La inmortalidad es una maldición. ¿Qué haces aquí, entonces? Pensaba que era una fiesta muy rosa. Me mantiene mucho tiempo, incluso mientras estoy en el trabajo. Y también significa que puedo vivir en la noche. ¿Estás involucrado en lo que sucedió ahí? No en todo. Te juro, tengo un buen trabajo. Nunca... ¿Qué ha sucedido? No tengo ni idea. El horno comenzó a 10 p.m., como usual. El 6-4 se quedó cerca de 11 p.m. Al mediodía, uno de los colegas de Mr. Moore llegó a la caja. Están viniendo a una partida, apparently. No no veía que volviera. Luego de las 2.20 p.m. Uno de los colegas de Mr. Moore se quedó fuera de aquí. Estaba en la caja de la caja. ¿Has reconocido el colegas? Sí, era su colegas de sport. El único que le gustó aquí. ¿Ves a ver quién estaba detrás de la caja? No, tiene ventas tintadas. Pensaba que era el Mr. Moore al primero. Pero de lo que ha sucedido arriba... No lo confío ahora mismo. ¡Hey! Poder, es mucho diálogo, eh. Muchísimo, tío. No, vienen de vacaciones. No, vienen de vacaciones. ¿Qué te hace decir eso? Bueno... ...el Mr. Moore. No he visto en la caja en semanas. Y ella es la que llevó la chica a la escuela. Pero Mr. Moore me dijo que era en vacaciones. Y él iba a ir con ellos pronto. ¿Verdad? 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 James vino a ir antes de la mañana para mover el car. Pero no he visto desde el. ¿Qué tipo de cocina has tenido en tu tronco? Oh, veo que has encontrado mis pequeños. No he visto más. Hay muchos ordenes últimamente. ¿Elixir de óxido? No hay nada más. Necesito algo más, tío. ¿Y por qué hay cosas de otra naturaleza? ¡Ah! Vale, vale, vale. Vale, llave de coche y encargado de embarcamiento. Perfecto. No puedo, tío. Interactuar con eso. No puedo, tío. No sé, tío. ¿A dónde debo ir? No sé, tío. ¿A dónde debo ir? Tío. 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 Veis, no estas aquí y no he podido acceder otra vez a los cubos de basura. Voy a tener que hablar con él de nuevo, ¿eh? Tiene pinta raro. Pinta muy raro. Imagina que tengo que hablar con él de nuevo. ¿Qué contenedor le dice? ¿Qué contenedor le dice? ¿Qué contenedor le dice? Hostia, tengo una gana de matar al White Teste. ¿Cómo puedo hacer para ti? ¿Vas a estar ahí como un idiota? No, en realidad no puedo. Te juro, no hay nada de interés en mí. Abrelo ahora. Solo promete que no te vas a tocar nada. Lo que de mi cosas está ahí. Por favor, no te vas a tocar. No te vas a tocar nada. Eso es lo mejor que puedo hacer. ¿En serio? No me hagas decirlo de nuevo. Abrelo ahora está todo. Me gusta lo otro. Es decir, me gusta lo que te vas a tocar. Dejadme. Está abierto. No te vas a decirle de mi qué te hide ahí? Bueno, coño un poco. Un chico debe sobrevivir. No tengo que decirles eso. No pego mucho dinero aquí. ¿Qué coño? Oh, un poco de todo. Traigo toda mi cosas ahí. Y aquí hay algunos ingredientes raro. Raro? Sí, y es un poco ilegal, también. ¿Cualmente? En algunas recetas, bueno, yo uso vials de sangre de la kindred, por ejemplo. ¿Quién es la sangre? Bueno, depende de lo que puedo encontrar. Ok, pero ¿qué tienes ahora mismo, exactamente? Si te digo, ¿podrías quedarse entre nosotros? Por la gaita, me encanta ese, me encanta ese sustituro. Una otra cosa, boss. No me llamas a eso. Vamos a ver, me huele mal esto aquí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay alguna pata de pollo, tío? Ya voy a abrir todo que no me fío. ¿Por qué no me llevó la cabeza, tío? Vale, ya tocará irse para arriba, creo. Voy a intentar hablar de nuevo con este. No me pidió que ser así. Si miras así, estoy inocente, si eso significa algo para ti. ¿Por qué? Si no nos seguimos, habrá un caos. Pero no es malo. Esa es la Camarilla para ti. Puedes ir a las Anarchas si no nos gustó. ¿Por qué? 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 Lo que? Sí, ya. Porc Bad NPC… Pero en eso pasé que me dices por hace años para encontrar encontrar algo de esas cosas. ¿T acceptance a cosas? Ay, no, no, acá no la importancia. Espero que te encontré lo que estabas buscando. Ch Bad gather pasa con tu caldoispersito. ¿Tú interesado en algún de mis ingredientes? Eso no es realmente lo que tengo ese problema. ¿Ey disability? No me dijiste sobre el cabeza del hombre en un bolso de plástico. ¿Qué? Pero, ¿qué diablos? ¿Es más? No, esa cabeza pertenece a uno de sus guardias. Yo... pero... No fue yo, Mr. Missouri, lo juro. No sé nada sobre él. No puedo, tío. He de decir que le creo, venga. No me lo creo, tío, pero no tengo... No me lo creo, pero no tengo manera, tío. Vamos a intentar saciarnos un poco y a ver si podemos hacer algo con ese, tío. ¿Qué es lo que comes? Resonancia sanguínea. Perfecto. Profeito que siempre viene bien. Creo que hay algo, tío. Me vi para arriba, tío. Es que no te explicas nada, tío. Es en plan... Habla con todo el mundo, haz lo que puedas y búscate las habichuelas. Y llevo un rato en la misión y no he conseguido absolutamente nada, tío. 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 Objeto sospechoso. Algunos métodos de documentación amenazan para la máscara. Deberían en manos del enemigo. Segúrate de recuperarlo o destruirlo. empate y pierdo menos mal el éxito el éxito No tengas tiempo para esto, dame lo que tienes. Oh, lo que tengo. Claro, señor. Aquí, eso es todo. Te hiciste la correcta decisión. Dime exactamente lo que te pidieron hacer. Llegué un mensaje en 2.20, diciendo que me llegara a esta adresa. Estaba pensada más en algunos documentos financieros. Después de eso, estaba pensada esperar a más instrucciones. Aquí voy a perder ya. Vale, me ha ahorrado de gastar ansiedad. Vale, eso, listo. Es que dio. Chao. ні. Tiene que haber más cosas tío, si no vaya mierda eh, todo lo que he gastado para nada. Vale. Tiene que haber código ¿no? Vale, ya el código tendrá. 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 Me voy a decir que sigue hablando. Vale, ya el código tendrá. No. 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 El de la otra casa. Me aseguré la entrada para el apartamento. Después de eso, me buscó el piso de la tierra. No había nadie alrededor. Pero desde el look de las cosas, alguien buscó el apartamento. Cuando Sgt. Lehane se llegó aquí, ella se cuidó de la habitación. Es una buena cosa, también, porque se llevó a todos los demás unos 15 minutos para llegar aquí. Ella no encontró a nadie allí. Entonces no hay signos de la familia, ¿no? Nada. El lugar es empty. No hay signos de la familia, no hay signos de la familia. No hay signos de la familia, no hay signos de la familia. vale, vámonos vale, por aquí he subido que ya hemos estado el nacimiento de Jung vale vale, vale, vale vale, vale un unicornio joder, tío 58, 63 joder, tío joder, tío joder, tío me falta andado, tío joder, tío joder, tío llave del coche, ahora sí voy a tener que ir para abajo quizá vale, por aquí nada más que interactuar joder 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 joder, tío y aquí en llamo loco pues vámonos pues vámonos al coche, tío voy a hablar con este y me voy a hablar a él joder joder es que no puedo deducir nada, tío, que no estoy avanzando nada, tío y todo y todo sí aquí va mirando, tío joder 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 vamos a ver si la llave del coche nota algún tipo de información si no, estoy súper perdido no sé qué tengo que hacer a dónde debo ir me falta uno me falta uno y no sé dónde está ¿cómo puedo ayudarte, agent Smith? feliz de ayudarte no sé dónde debo ir, tío podrían dar algún tipo de pista, tío porque la verdad que es una jodienda, eh imagino que me tiene que faltar alguna habitación o algo arriba, tío no lo sé no lo sé, la verdad no sé no me podría ir me marcho, tío me falta algo y no sé dónde está no lo encuentro, tío hemos conseguido casi todo menos ese que realmente no sé ya dónde ir me ha afectado un informe un solo informe pero bueno ahora parece que va a empezar una misión de los tres a la vez, ¿no? vamos a verlo vamos a verlo vale, voy a darle vale, voy a darle mira, puedo este y este perfecto perfecto vamos a esperar a que termine, digamos, la intro y yo creo que lo dejamos ya por aquí y yo creo que lo dejamos ya por aquí y yo creo que lo dejamos ya por aquí No estoy terminado. Este cuerpo tiene muchos años antes de ello. Entonces tienes que demostrarles a ellos. Los que están desesperados hoy serán tus enemigos mañana. Dejad que hablar. No me dijiste lo que estaba en esos archivos que le dieron al Príncipe. No veo como eso es ningún negocio. Para hacer su propia mente sobre algo, la mejor manera es ir a la fuente. Y, aparentemente, Jason Moore está bien informado. Yo entiendo. Tienes que ser paciente. ¿Crees que este descanso será un problema para nuestros hermanos? Un favor del Príncipe no habría sufrido. Pero no es un be-all, end-all en determinar su suerte. ¿Cómo te sientes sobre eso? Honestamente? Solo quiero que se termine. Como cuando vas a finales. Incluso si no vas a volver. Es un poco tarde para eso, ¿no? Es muy raro, ¿no? Es muy raro, ¿no? Es muy raro de tener un interrogatorio de repente, ¿eh? Disciplina. ¿Dónde es la palabra? ¿Dónde es la palabra? ¿Dónde es la palabra? ¿Dónde es la palabra? ¿Se puede usar todas las opciones de diálogo compatibles? Para usar dónde es la palabra, deben activarlo con la rueda de selección. Luego elegir una opción. Solo puede... A ver, activo... Pues sí. Dos de palabras a la vez. ¿Vale? 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 ... Voy a intentar ganarla sí o sí. ¿Qué? Quería otra cosa Quería otra cosa Vale, pues vamos a dejarlo por aquí gente En el siguiente vídeo tengo este episodio o esta escena completa Y nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Gracias!